¿Qué pasa con los moneros? Para que vean que no hay tanto muerto cabrón, está bueno el cartón, austeridad, se sale el ganso, sale ahí de su ventanita y entra al aguinaldo de diputados, parece el, ¿cómo se llamaba ese pato rico? Rico Macpato, rico Macganso, rico, rico Amloganso es, ah no, tal cual alarcón, ¿cómo tratar una agresión verbal? Verbal, uno, saca usted su bolsita, dos, se pone la bolsita en la mano, tres, agarra la agresión verbal, cuatro, la guarda y voltea la bolsita al revés, cinco, le hace un nudito y seis, la tira a la basura. O sea, las agresiones verbales deben ser tratadas como las heces fecales de los perros y de los demás, en pocas palabras. Buen cartón del arcón, el violador eres tú, le dicen a los jueces y a la justicia, pues si violan la ley, ¿no? Órale, ahí está la corte, el martillo de la corte con el dedote de AMLO, para que vean, andamos en la misma sintonía. Atento recado, ¿cómo que abrazos no balazos le dice Trump a el, ¿cómo se llama? al fiscal, es el fiscal, ¿no? que vino de Estados Unidos. Entonces, ajá, pues sí, no que López no, estaba muy bien. Por cierto, López no quiso revelar de qué platicaron. O sea, ¿están haciendo trampa o cómo? Terna elegida, Ríos, Far, Had, esa es la terna buena, ¿eh? Ahí está Monreal aprobándole todo lo que quiere el presidente. Además, los senadores, en la estupidez y en la estulticia absoluta, hicieron con el voto avioncitos y todas estas mamucadas. Jabás, encuentren las diferencias de Aguinaldos. Trabajador con contrato, trabajador subcontratado y funcionario público. Pinche Aguinaldón, ¿no? para que vaya viendo. ¿Qué más? Paco Vaca, Suprema Corte de Justicia, pues ya está colgada la, eh, la batita, ya murió, ya bailó, Berta, ni modo. Se lo decía, buenos deseos. ¿Qué dice? Ojalá que el sexenio de AMLO no sea otro sexenio perdido. Cárdenas, tómala, güey. Y ahí ya se empezó a hundir, nada más para que vean. Va a ser otro sexenio perdido porque Cárdenas es también corresponsable de haber hecho crecer a este señor de López. Karen está en su casa, esa es la mejor nota. Noticia, pues sí, la verdad es que es una gran noticia que no le haya pasado nada, pero es una pésima noticia que sea una mentirosa y que tenga que recurrir a este escándalo para irse de farra y de huachicol, ¿no? Chingado. ¿Para qué hacer eso? ¿No? Decirle a la mamá, mamá, mira, este, pues el huachicol es así, asado, y luego los traguines, ¿no? Punto. ¿Cuál es el pex o cómo? Suprema Corte, ya se apoderó de ella, quebrándose, quebrándose ya, ya es dueño de la Suprema Corte el ganso, ya es la Suprema Gansa en lugar de la Suprema Corte. ¿Qué más? El país de nunca jabás, laicismo estilo 4T, vuelve la Biblia, Palacio Nacional, Santa Biblia, Cartilla Moral. ¿Qué le dije en mi texto? Mira, hasta parece que nos pusimos de acuerdo. Y Juárez, con los ojitos en blanco. Esto lo va a pagar muy caro México. Congreso de, ¿qué? De vía libre, impeachment. Ah, lo van a meter al tambo, burlan a Trump en la cumbre de la OTAN, se burlan de Trump. No, sí. Mire, la van a iniciar el juicio político contra Trump y para mí que lo van a tronar. Ahí está Calderón, el gran Calderón. ¿Qué tal si te pago para que ya no nos asaltes? ¿Eh? ¿Cómo ve? No, pues sí. ¿Cómo le van a pagar? Pues quitándole su dinerito a los, ¿no? Ese es un asalto. Lo que dijo de los impuestos no tiene madre, ¿no? Bueno, vamos a ver. Y de la luz. La pesadilla de Trump. Ahí está la señora. ¿Cómo se llama? Pelosi. La verdad es que, mire, hay un video de ella cuando está en una conferencia de prensa y luego ya se va y le reclaman. Y se regresa y le pone una chinga a los reporteros. Es una gran muestra de que es una vieja picuda. Lástima que, pues, no hay muchas de esas en todo el mundo. ¿Cómo protegerá el Tren Maya a los animales? Selfies, un dólar. ¿Cómo ven? Está buenísimo. Ahí están los animalitos cobrando por las selfies y demás. No, no, no mames. Esto va a ser otro fracaso. Ya lo va a ver. Vean en este indicador si logramos crecer. Pobreza, claro. Sí, sí crecimos. La pobreza, las mentiras, los muertos son lo único que ha crecido en este país. ¿O no? Horafio. ¿Qué rayos será un T-MEC? México. Ah, hablo. Le está pidiendo a Santa Claus un T-MEC. No. Órale. Bonilla, Tribunal Electoral del Poder Judicial. Gandaya. Pues sí. Y Gandaya, hijo de la tiznada. ¿A poco no? Performance por Guajardo. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. No, pues sí. ¿De quién era entonces? De la muerte. Apareció Karen. Estaba en un bar. Y mire, criticar que la señora engañó, ahora dicen que es una agresión. No. Mire, los políticamente correctos son fascistas. Neta, eh. Ahora, sí. Gracias.